y compañeros no sé cómo decirlo muy buenas a todos me lo voy a decir con toda la calma del mundo pero es que la emoción me embriaga por dentro vale compañeros tenemos nueva información nuevas imágenes sobre el dlc course of the vampire la maldición del vampiro futuro dlc que sale el día 30 de septiembre pero que ya tenemos casi todos los datos nos falta muy poquito por saber porque de momento tenemos la imagen de portada que está ultra guapa y se le ve a morbius detrás ahí asustando a puniser a blair y a caballero luna pero bueno no los asustan porque estos son braucones señores de marvel compañeros marvel knight los tendremos aquí con estos cuatro personajes bueno ya tenemos alguno que otro metido dentro del juego pero tenemos the course of the vampire ya mismo vale que nos va a incluir esta esta actualización nos va a incluir bueno perdón dlc nos va a incluir el modo gauntlet vale el modo gauntlet no es ni más ni menos que un modo de supervivencia para cuatro personajes en el cual nosotros tendremos que ir superando una ordenada tras otra o sea básicamente es un tema de oleadas en el cual pues nosotros tendremos que ir sobreviviendo según vayamos sobreviviendo más nos darán mejores recompensas con respecto de si sobrevivimos menos obviamente este juego está en modo va a ser divertido jugarlo online vale porque tiene clasificatoria el modo gauntlet el modo guantelete tiene clasificatoria mundial por lo tanto nos va a hacer ahí tener a nuestros personajes de manera competitiva que por cierto si os fijáis el primero de la tabla está con los cuatro personajes del dlc no quería deciros nada pero ahí tenemos las cuatro imágenes de los personajes del dlc impresionante impresionante sí aquí tenemos los modelos de los nuevos personajes ahí tenemos de punisher la verdad es que me parece que está mucho mucho más currado que cualquiera de los personajes que tenemos actualmente tanto en texturas como en diseño como en todo me encanta este de punisher además es uno de los personajes de marvel knight que más me convence después de de caballero luna vale estaría del caballero luna luego este y luego ghost rider vale pero es que este está guapísimo está guapísimo el diseño hubiera gustado un poco más que ya que tienen los derechos de de las series de netflix haberle dado la calavera un poco más de la de netflix ya por darle un toque vale por ponerle un un pero pero bueno brutal pasamos al siguiente personaje que es morbius sinceramente veis después este personaje me gusta tiene un atractivo pero sin más varios chispón es un personaje que tampoco creáis que el diseño me termina de atraer pero bueno también es el diseño clásico del cómic sin tocar nada con respecto a las películas porque este sí que salió en película vale pero bueno lo tenemos ahí pasamos al siguiente compañeros agarraros agarraros bien porque el diseño del siguiente como salga tal cual nos lo han avisado agarraros porque viene ultra guapo blair fijaros que guapo viene ese maldito traje bien espectacular aparte que luego me imagino que dentro de las misiones porque bueno está una cosa es el modo gauntlet y luego está que nos van a meter como nos han hecho con este actualización de de ciclope y coloso nos van a meter otro modo más de juego por lo tanto brutal compañeros brutal pero es que estáis viendo el diseño que guapo es o sea sé que ahora mismo la edición no es la mejor porque estoy tapando lo del fondo pero es que lo del fondo me da exactamente igual fijaron en este blade este blade mola vale y luego ya por último tenemos a moon knight con su traje clásico me imagino que luego recolor sea en negro vale porque es el traje también son los dos trajes que tiene caballero luna el blanco y en negro y bueno me hubiera gustado verlo más de frente o sea sí que nos lo sé ahí con las alas abiertas porque sabéis que este es el batman de de marvel y me hubiera gustado verlo más de frente más el traje se ve muy poco pero sí que se le ve muy detallado se le ve con yo es que creo a ver llamarme loco vale ya loco vale ya me lo habéis armado pero yo diría que estos diseños tienen mucho más curro que los normales o sea a ver me parece un poco injusto para la gente que no compra el dlc que estos personajes estén tan brutalmente hechos vale y algunos por ejemplo de de marvel del juego base no estén con tanto 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 diseño porque por ejemplo nightcrawler me decepcionó un poco el diseño que tiene me gusta sí pero me decepcionó un poco el diseño igual que hablo de nightcrawler puedo hablar pues de drags por ejemplo y alguno que otro pero es que yo lo vuelvo a poner vale lo vuelvo a poner porque decirme cuál de los cuatro os ha gustado más yo ya habéis visto la imagen no vale espero que de verdad os haya gustado seguir pendientes al canal daros la campanilla porque vamos a estar pendiente y al día y al minuto de cada noticia de este grandísimo fabuloso 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 ojo me acaba de inventar el término romeo si este es el término fabuloso si en mi diccionario sí y nos vemos en la siguiente agur benùrrr . . Gracias.